Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué criptomonedas se puede comprar uno para hacerse rico en un par de años? ¿Lo decimos nosotros? No. Lo dicen los expertos que saben mucho más que nosotros. ¿O no? Tampoco tienen ni puta idea. Pero bueno, hablamos por hablar. Las preferencias Bitcoin. Pues sí. ¿Porque te vas a hacer rico? No. Altcoins y toques de proyecto de capa 2. ¿Vale? Entonces, hablan del halving de Bitcoin. ¿Vale? Nosotros hemos hablado también de la M2, de que el halving ayuda, pero sobre todo lo que ayuda es que se disminuya la masa monetaria. Entonces, aumente la masa monetaria para aumentar el precio de Bitcoin. ¿Vale? Pero bueno, esto como ya nos lo sabemos todos, los fases de crecimiento y corrección y movimiento lateral. estamos ahora en la parte de movimiento lateral. El halving, que le quedan aproximadamente cuatro meses, cinco meses. ¿Vale? Primavera del 2024, abril-mayo, más día de abril. Y aquí tenemos el modelo. Fijaos. La burbuja, la venta, intensifica y dispara. Entonces, estamos en la fase de comprar. Lo tenemos claro. Bueno, la fase de comprar, en realidad, lo dijimos el año pasado, en noviembre, diciembre. Entonces, con esta vas a hacer dinero, pero no te vas a hacer rico. Que lo tengamos todos claro. ¿Vale? Entonces, Bitcoin es el bloque, el bloque insignia. Es una especie de diésel, cada vez es más diésel. Es que, bueno, el resto al final son una mierda. Lo cual es que ni siquiera nos consideramos opciones. Entonces, en el horizonte, pues, está en llegar a niveles, pues, más o menos parecidos. Aquí hablas a lo mejor de un, pues, no lo sabemos, pero a lo mejor estamos hablando aquí, dices de 100. Mira, nosotros parece una absoluta barra basada. Pero, bueno, puede ser interesante. Entonces, sí. Entonces, estamos en la zona. ¿Vale? Esta zona es la que nos interesa. ¿Vale? Estamos en la zona y nos lo vamos a quedar. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por lo demás, hablamos de las altcoins. Hablan de Ethereum, pero, sobre todo, el token XRP de Report. Una vez que se ha resuelto el conflicto, bueno, no se ha resuelto el conflicto, pero, bueno, está más resuelto que antes, pues, crecimiento en XRP. A nosotros no nos gusta, pero sí que es cierto que tampoco ha hecho nada mal, realmente. O sea, no nos ha cambiado el tokenomics como otros, que son fantásticos. Pero tampoco nos fijamos mucho. Pero donde sí que vemos y que estamos un poco de acuerdo son las opciones de capa 2 y capa 3 de Ethereum. O sea, vamos a ver. Vamos a empezar a buscar valor en las aplicaciones sobre la blockchain, no en la blockchain. O sea, los exchange de criptomonedas son una castaña. Las blockchain de criptomonedas son, para lo que son, una base de datos. La ejecución de contratos inteligentes son, para lo que son, ejecutar cosas. ¿Vale? Un run. Pero realmente lo interesante es que ejecutas, que hace el contrato inteligente, que hace la aplicación. O sea, dejemos un poco las empresas de, te comillas, físicas, de blockchain como tal, y busquemos las empresas de aplicaciones. Esto es un poco como ha pasado con internet. Qué guay, qué guay las telefónicas que nos dan servicio de internet, el móvil, etcétera, etcétera. Vale, sí. Qué guay las de móviles, pero en realidad las que van a tener valor son las de aplicaciones sobre blockchain, aplicaciones sobre móviles, aplicaciones de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la que nosotros consideramos que va a tener. ¿Vale? Entonces, las famosas soluciones de capa 2 y capa 3. ¿Vale? Entonces, en general, los expertos, para no cagarla, van a decir que quieren Bitcoin y Ethereum. Lógico. Pero la pasta de hacerse rico va a estar en las capa 2 y capa 3. Entonces, solución. Pero no tiene por qué ser criptos. Pueden ser empresas. Pueden ser acciones de bolsa. ¿Vale? Entonces, al final, una hoja de cálculo es lo que es Ethereum. Una macro es Ethereum. ¿Vale? Una ejecución de contrato inteligente es Ethereum. ¿Dónde está la pasta? Es en lo que ejecutas. En la aplicación. Entonces, claro, los que van a utilizar la hoja de cálculo van a querer que eso cada vez sea más barato. Comprar. Pues, Bitcoin, Ethereum, XRP, ¿no? Pero bueno, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Y los toques de capa 2. Porque fijaos, Ethereum, que tiene 120 millones, acaba de superar 30 millones stackeados. Hemos hablado en algún vídeo anterior de, pues, de las consideraciones sobre Ethereum. Es decir, oye, ¿qué puede hacer que suba? ¿Qué puede hacer que baja? No es caro. Entonces, que hagan muchos stackeados, esto puede hacer que suba. ¿Por qué? Es que es, estás quitando, entre comillas, estás reduciendo el capital flotante de Ethereum. Cada vez hay menos Ethereum disponibles para trading. Entonces, el staking, fijaos, 30 millones, estamos hablando del 25% del Ethereum está en staking. Es una puta barbaridad. Entonces, esto es bueno. 25% de Ethereum en staking. Es una puta barbaridad. Así de claro. Mejor, porque cuanto más Ethereum estén stackeados y cuanto más se queme, no se ha quemado mucho, la verdad, nos da un poco de preocupación, pues mejor, porque cuanto menos, cuanto más, digamos, Ethereum esté retirado del mercado, de trading, más posibilidades hay de que suba más. ¿Qué nos falta? Vamos a ETF. Y esto es una cosa bastante interesante, el ejercicio del dólar cosa, veréis, de 2023, habiendo comprado, ¿vale? 100 dólares por semana, con lo cual más o menos serían como unos 3.000 y pico dólares, 30 y pico semanas. Dice, el precio ha subido 36,5, ¿vale? A pesar de eso, el token ha experimentado un retroceso significativo desde su pico anual de 2.150 dólares. ¿Vale? La moneda cotiza 1.600, el máximo 2.150, el mínimo, pues más o menos 1.000. Y esta es la estrategia. Si hubiéramos invertido 100 por semana, durante los últimos 260 días, tendríamos una pérdida de un 4.76. Pues no está mal. Pero está muy bien hecho. Coger el mínimo es difícil. Lo hablábamos el año pasado, que era noviembre, diciembre. Pero bueno, no está nada mal, ¿vale? Con esta estrategia, al final, se consigue acumular mucho. Esta estrategia de largo plazo, en un valor bien elegido, se consigue ganar mucho. Pero, en un valor bien elegido, previo a la tendencia, ¿vale? Previo a la tendencia. Cuando la tendencia es bajista, pues el dólar con la cosa, veréis, pues nos hace que perdamos pasta. Así que, en fin, Bitcoin, Ethereum, XRP, menos. Pero las capas 2 y las capas 3, las aplicaciones, pero la blockchain, creo que van a ser el siguiente petardazo. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.